El mundo actual necesita santos, personas como vos y como yo, que se la jueguen por el amor de Dios. Qué importante es que en un mundo donde muchas veces predomina la tristeza, las malas noticias, la angustia, donde pasamos mal, que haya personas que vivan con alegría, incluso en el medio del dolor, incluso cuando las cosas nos salen como nosotros no pensamos. Ser santos es poner a Dios en el primer lugar, es vivir con alegría, es jugársela por el Evangelio, es seguirlo a Jesús, es ir contra corriente en medio de las adversidades que nos toca día a día. Ser santos es que cada uno en el medio de nuestros trabajos lo hagamos de la mejor manera, es amar a nuestros hermanos, es jugársela por aquellos que nos necesitan, es darle nuestro corazón. Necesitamos niños santos, jóvenes santos, matrimonios santos, adultos santos y personas que puedan traer paz a este mundo que muchas veces está inmerso en esa tristeza y donde tanta guerra hay en los corazones de las personas. Por eso jugátela, jugátela por la santidad, mirá que no es para curas y para monjas, es para todos. Por eso animate y animate a poner tu corazón en él y sobre todo a estar siempre alegre, porque aquel que tiene alegría en el corazón siempre va a poder derrochar la santidad en todas partes. Que Dios te bendiga por intercesión de la Virgen, te haga santo y puedas amar por encima de todas las cosas al Señor y darte a tu prójimo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.